hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que también el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error de cuando nos aparece que la impresora está sin conexión así como las estamos escuchando la impresora está sin conexión lo que debemos hacer es lo siguiente vamos a ir acá inicio y en el buscador vamos a escribir la palabra dispositivos e impresoras ok dispositivos e impresoras y vamos a seleccionarla cuando aparezca acá en la parte de arriba la seleccionamos luego haber seleccionado dispositivos e impresoras vamos a ir a la seleccionar la impresora que tenemos en nuestro computador y le vamos nos va a aparecer veremos que va a aparecer en el estatus que está offline es decir sin conexión luego de seleccionar la le vamos a dar clic derecho y vamos a seleccionar una opción que dice este impresora por default es decir por por predeterminada ok le vamos a quitar esa opción tiene que quedar sin este símbolo que estamos viendo acá es decir es la cuarta opción luego de ello vamos a darle a la tercera opción que dice ver lo que la impresora está imprimiendo ok cuando le demos allí ver la impresora ver lo que la impresora esté imprimiendo perdón este nos va a aparecer una ventana como la que estamos viendo en este momento y lo que vamos a proceder es darle acá donde dice printer en la primera opción impresora impresión este vamos a darle clic en esta primera opción y vamos a proceder a desmarcar la opción que dice pausar impresión tiene que quedar desmarcada y luego vamos a desmarcar la opción que dice usar impresora sin conexión ok esas dos opciones tienen que quedar desmarcadas de allí reiniciamos nuestra computadora y estaría solucionado este problema tan molestoso bueno amigos espero que les haya servido no olviden suscribirse darle me gusta comentar este vídeo compartirlos en sus redes sociales eso no cuesta nada así que me despido de ustedes hasta luego no 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 Gracias por ver el video.